Vendió a su hija por dinero, lo que le pasó meses después la dejó pidiendo perdón. El estruendo de una cacerola cayendo al suelo resonó en la pequeña cocina, seguido por el llanto desconsolado de un bebé. Mariana, con los nervios a flor de piel, se apresuró a recoger el desastre mientras intentaba calmar a su hijo menor. Por el amor de Dios, Mariana, no puedes hacer nada bien. La voz de Roberto, su esposo, retumbó desde la habitación contigua. Lo siento, cariño. Se me resbaló de las manos. Ya lo recojo, respondió ella, con voz temblorosa. Roberto entró en la cocina, su rostro contraído en una mueca de disgusto. ¿Y ahora qué vamos a comer? Era la última lata que nos quedaba. Mariana, con el bebé en brazos, miró el contenido esparcido por el suelo. Frijoles. Su cena de esa noche, ahora inservible. Podemos, podemos comer pan, sugirió tímidamente. ¿Pan? ¿Otra vez? Roberto pateó una silla, haciéndola caer con estrépito. El bebé lloró con más fuerza. Estoy harto de vivir así. Harto. En ese momento, la puerta de entrada se abrió y entró Lucía, la hija mayor de 15 años. Su rostro se iluminó al ver a su familia, pero rápidamente notó la tensión en el ambiente. ¿Qué pasa? ¿Por qué llora Juanito? Preguntó, acercándose a su madre para acariciar la cabeza del bebé. Roberto la miró con amargura. Tu madre acaba de tirar nuestra cena al suelo. Eso pasa. Lucía frunció el ceño. Papá, fue un accidente. No seas tan duro con mamá. ¿Duro? ¿Crees que soy duro? Roberto río sin humor. Duro es vivir en esta pocilga. Duro es no saber si mañana tendremos que comer. Duro es. Ya basta, interrumpió Mariana, con una fuerza en su voz que sorprendió a todos, incluso a ella misma. Lucía, cariño, lleva a tu hermano a la habitación, por favor. La joven asintió, tomando al bebé de los brazos de su madre. Antes de salir, miró a su padre con una mezcla de tristeza y reproche. Una vez solos, Mariana enfrentó a su esposo. Roberto, entiendo tu frustración. Yo también la siento. Pero gritarnos no va a solucionar nada. El hombre se dejó caer en una silla, hundiendo el rostro entre las manos. ¿Y qué quieres que haga, Mariana? He buscado trabajo en todos lados. Nadie quiere contratar a un hombre de 45 años sin estudios. Mariana se arrodilló frente a él, tomando sus manos entre las suyas. Lo sé, mi amor. Pero no podemos perder la esperanza. Por los niños. Roberto levantó la mirada, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Tengo miedo, Mariana. Miedo de fallarles. De no poder darles lo que merecen. No les estás fallando, susurró ella, acariciando su mejilla. Eres un buen padre. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de pasos. Lucía apareció en la puerta de la cocina, su expresión seria. Papá, mamá, tengo algo que decirles. Ambos padres la miraron, expectantes. He decidido dejar la escuela, soltó Lucía, evitando sus miradas. ¿Qué? Exclamó Mariana, poniéndose de pie. No, Lucía. No puedes hacer eso. Es la única forma de ayudar, respondió la joven, alzando la barbilla con determinación. Puedo trabajar, traer dinero a la casa. Roberto se levantó lentamente, acercándose a su hija. Lucía, aprecio lo que quieres hacer, pero tu educación es lo más importante. Más importante que comer, replicó ella, con lágrimas en los ojos. ¿Más importante que el futuro de Juanito? El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no dichas. Finalmente, Mariana habló, vamos a cenar. Mañana pensaremos en qué hacer. La cena fue un asunto silencioso y tenso. Pan duro y un poco de agua. Nadie se atrevió a quejarse. Esa noche, mientras todos dormían, Roberto se escabulló fuera de la casa. Caminó por las calles oscuras del barrio, su mente un torbellino de pensamientos desesperados. Sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron al bar de la esquina. El lugar estaba casi vacío, salvo por un par de borrachos en una mesa y el cantinero limpiando vasos. Dame lo más fuerte que tengas, murmuró Roberto, sentándose en la barra. El cantinero, un hombre corpulento de mediana edad, lo miró con curiosidad. Mala noche, amigo, Roberto río amargamente. Mala vida, diría yo. El cantinero sirvió un vaso de un líquido ámbar y lo deslizó hacia él. Por cuenta de la casa. Parece que lo necesitas. Roberto agarró el vaso y lo vació de un trago, sintiendo el ardor en su garganta. Gracias. ¿Quieres hablar de ello? Ofreció el cantinero. Por un momento, Roberto consideró mandarlo al diablo. Pero algo en la mirada comprensiva del hombre lo hizo hablar. Tengo una familia que alimentar y no puedo hacerlo, confesó, su voz quebrada. Mi hija mayor quiere dejar la escuela para trabajar. Y yo, yo me siento un inútil. El cantinero asintió, sirviendo otro trago. Tiempos difíciles, ¿eh? Pero oye, al menos tienes una familia que te quiere. ¿De qué sirve el amor cuando tus hijos tienen hambre? Espetó Roberto. Una voz ronca se unió a la conversación. El amor no llena estómagos, es verdad. Roberto se giró para ver a uno de los hombres de la mesa acercándose tambaleante. Su ropa, aunque arrugada, parecía de buena calidad. Pero el dinero sí, continuó el desconocido, sentándose pesadamente junto a Roberto. Y conozco formas de conseguirlo. El cantinero frunció el ceño. Cuidado con lo que dices, Ernesto. No quiero problemas en mi bar. Ernesto hizo un gesto despectivo con la mano. Relájate, viejo. Solo estoy teniendo una charla amistosa con, ¿cómo te llamas, amigo? Roberto, respondió él, intrigado a su pesar. Roberto, repitió Ernesto, palmeando su espalda. Dime, Roberto, ¿hasta dónde llegarías por tu familia? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de implicaciones. Roberto miró su vaso vacío, luego a Ernesto. Haría cualquier cosa por ellos. Una sonrisa torcida se dibujó en el rostro de Ernesto. Eso es justo lo que quería oír. Verás, represento a ciertas personas que están siempre buscando talentos. ¿Qué tipo de talentos? Preguntó Roberto, su corazón acelerándose. Ernesto se inclinó, bajando la voz. Gente dispuesta a hacer trabajos especiales. Nada ilegal, te lo aseguro. Pero sí, moralmente cuestionable para algunos. El cantinero intervino. Roberto, no escuches a este tipo. Sea lo que sea, no vale la pena. Pero Roberto ya estaba enganchado. Cuéntame más. Ernesto sonrió, sacando una tarjeta del bolsillo. Mejor hablamos en un lugar más privado. Llámame mañana si estás interesado. Roberto tomó la tarjeta, sintiendo su peso como si fuera de plomo. Al día siguiente, la tensión en la casa era palpable. Lucía se preparaba para ir a la escuela, su mochila más ligera que de costumbre. ¿Estás segura de esto, hija? Preguntó Mariana, arreglando el cuello de su blusa. Lucía sintió, sus ojos determinados. Sí, mamá. Ya lo decidí. Hoy hablaré con el director. Roberto, que había estado inusualmente callado toda la mañana, se acercó a ellas. Espera, Lucía. No vayas hoy a la escuela. Ambas lo miraron sorprendidas. ¿Por qué, papá? Preguntó Lucía. Roberto respiró hondo. ¿Por qué? Porque creo que he encontrado una solución a nuestros problemas. Mariana lo miró con sospecha. ¿De qué hablas, Roberto? ¿Qué hiciste anoche? Él evitó su mirada. Conocí a alguien. Alguien que puede ayudarnos. ¿Ayudarnos cómo? Insistió Mariana. Roberto sacó la tarjeta que Ernesto le había dado. Este hombre dice que representa a gente con dinero. Gente que busca personas para trabajos especiales. Lucía frunció el ceño. ¿Qué tipo de trabajos, papá? No lo sé exactamente, admitió Roberto. Pero pagan bien. Muy bien. Mariana le arrebató la tarjeta, leyéndola con incredulidad. ¿Soluciones familiares? Roberto, esto suena sospechoso. Es una oportunidad, exclamó él. Nuestra única oportunidad. No, dijo Mariana firmemente. No sabemos quiénes son estas personas ni qué quieren. Es peligroso. Roberto golpeó la mesa con el puño, sobresaltando a todos. ¿Y qué sugieres? ¿Qué nos quedemos aquí, viendo cómo nuestros hijos pasan hambre? Papá, cálmate, intervino Lucía, poniendo una mano en su brazo. Él se sacudió, alejándose. No, Lucía. Ya estoy cansado de calmarme. De conformarme. Esta es nuestra oportunidad de cambiar las cosas. Roberto, por favor, suplicó Mariana. Piensa en lo que estás diciendo. Pero Roberto ya había tomado su decisión. Sin decir una palabra más, agarró la tarjeta y salió de la casa, dejando a su familia en un silencio atónito. Caminó por las calles del barrio, su mente un torbellino de pensamientos contradictorios. Parte de él sabía que Mariana tenía razón, que esto era peligroso y sospechoso. Pero la desesperación, el hambre, la vergüenza de no poder proveer para su familia, todo eso pesaba más. Antes de darse cuenta, ya estaba marcando el número en la tarjeta. Hola, respondió una voz al otro lado. Soy, soy Roberto. Nos conocimos anoche en el bar. Hubo una pausa. Ah, Roberto. Me alegra que llamarás. ¿Estás listo para hablar de negocios? Roberto tragó saliva. Sí. Sí, lo estoy. Excelente. Nos vemos en una hora en la dirección que está en la tarjeta. La llamada se cortó, dejando a Roberto con una mezcla de anticipación y temor. Una hora después, se encontraba frente a un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Nada ostentoso, pero definitivamente fuera de su liga habitual. En la recepción, una mujer elegante lo recibió. ¿Señor Roberto? El señor Ernesto lo está esperando. Por aquí, por favor. Lo guió por un pasillo hasta una oficina al final. Ernesto lo esperaba, sentado tras un escritorio de caoba. Roberto, amigo mío. Toma asiento, dijo, señalando una silla frente a él. Roberto se sentó, sintiéndose incómodo en el lujoso ambiente. Bueno, comenzó Ernesto, juntando las manos sobre el escritorio. Vayamos al grano. Tengo una propuesta para ti. Una que podría cambiar tu vida y la de tu familia para siempre. Roberto se inclinó hacia adelante. Te escucho. Ernesto sonrió, pero el gesto no llegó a sus ojos. Verás, represento a una familia muy adinerada. Tienen todo lo que el dinero puede comprar, excepto una cosa, un hijo. Roberto parpadeó, confundido. No entiendo. ¿Quieren adoptar? No exactamente, respondió Ernesto. ¿Quieren? Comprar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto sintió como si el aire se hubiera vuelto denso, dificultándole respirar. Comprar, repitió, su voz apenas un susurro. ¿Comprar qué? Ernesto lo miró fijamente. Un hijo. Tu hijo, para ser específicos. Roberto se puso de pie de golpe, la silla cayendo detrás de él. ¿Estás loco? ¿Cómo te atreves siquiera a sugerir algo así? Siéntate, Roberto, dijo Ernesto calmadamente. Escúchame antes de tomar una decisión. No hay nada que escuchar, espetó Roberto, dirigiéndose a la puerta. Esto es una locura. 50 millones, soltó Ernesto. Roberto se detuvo, su mano en el pomo de la puerta. ¿Qué? 50 millones, repitió Ernesto. Eso es lo que están dispuestos a pagar. Piénsalo, Roberto. Nunca más tendrías que preocuparte por el dinero. Podrías darle a tu familia la vida que merecen. Roberto se giró lentamente, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Estás hablando de vender a mi hijo. ¿Cómo puedes siquiera sugerir algo así? Ernesto se reclinó en su silla, su expresión imperturbable. No lo veas como una venta, Roberto. Piensa en ello como, darle a tu hijo una oportunidad que nunca podrías ofrecerle de otra manera. ¿Una oportunidad? La voz de Roberto tembló. ¿Qué clase de oportunidad es crecer lejos de su familia? La oportunidad de nunca pasar hambre, respondió Ernesto con calma. De tener la mejor educación, los mejores médicos, un futuro asegurado. ¿No es eso lo que todo padre quiere para sus hijos? Roberto se apoyó contra la pared, sintiendo que sus piernas podrían ceder en cualquier momento. Pero, pero es mi hijo. Mi bebé. Ernesto se levantó y se acercó a él, poniendo una mano en su hombro. Y siempre lo será. Nadie puede cambiar eso. Pero piensa en tu hija mayor, en tu esposa. No merecen ellas también una vida mejor. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Roberto. No puedo, no puedo hacer esto. Tómate tu tiempo, dijo Ernesto, regresando a su escritorio. Piénsalo. Habla con tu esposa si quieres. Pero recuerda, esta oferta no estará sobre la mesa para siempre. Roberto salió de la oficina como en trance, apenas consciente de sus alrededores. Caminó por las calles de la ciudad sin rumbo fijo, su mente repitiendo una y otra vez la conversación con Ernesto. Cuando finalmente llegó a casa, ya era de noche. Mariana lo esperaba en la cocina, su rostro una máscara de preocupación. Roberto, ¿dónde has estado? Estaba tan preocupada. Él la miró, incapaz de formar palabras. Mariana se acercó, tomando su rostro entre sus manos. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron esas personas? Roberto rompió en llanto, cayendo de rodillas. Mariana lo abrazó, confundida y asustada. Por favor, Roberto, háblame. ¿Qué está pasando? Entre sollozos, Roberto comenzó a contarle todo. La oferta, el dinero, lo que significaría para ellos. Con cada palabra, sentía como si se estuviera desgarrando por dentro. Mariana lo escuchó en silencio, su rostro pasando de la incredulidad al horror. No, dijo finalmente, su voz firme. No, Roberto. No podemos hacer esto. Es nuestro hijo. Lo sé, lo sé, gimió Roberto. Pero piensa en el futuro que podríamos darle a Lucía. En cómo podríamos salir de esta miseria. Mariana se alejó de él, como si su toque la quemara. ¿Cómo puede siquiera considerarlo? ¿Qué clase de padre seríamos si vendiéramos a nuestro propio hijo? Unos que quieren lo mejor para su familia, gritó Roberto, poniéndose de pie. ¿Crees que quiero hacer esto? ¿Crees que no me está matando por dentro? El sonido de pasos interrumpió su discusión. Lucía apareció en la puerta de la cocina, sus ojos guaid con miedo. ¿Qué está pasando? Preguntó, su voz apenas un susurro. ¿De qué están hablando? Roberto y Mariana se miraron, el peso de su secreto aplastándolos. Nada, cariño, intentó mentir Mariana. Solo estamos, discutiendo sobre finanzas. Pero Lucía no era tonta. Miró a su padre, luego a su madre, conectando los puntos. Es sobre esa gente, ¿verdad? Los de la tarjeta. ¿Qué quieren? Roberto se dejó caer en una silla, derrotado. Lucía, hay cosas que no entenderías. No soy una niña, papá, interrumpió ella, su voz temblando. Díganme la verdad. Por favor. Mariana miró a Roberto, suplicándole en silencio que no lo hiciera. Pero él sabía que ya no había vuelta atrás. ¿Quieren? ¿Quieren comprar a Juanito? Dijo finalmente, las palabras quemándole la garganta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía los miró, esperando que fuera una broma cruel. Pero al ver la expresión en sus rostros, supo que era verdad. No, dijo, retrocediendo. No, no pueden hacer eso. Es mi hermanito. Lucía, escucha, intentó explicar Roberto. Es mucho dinero. Podríamos. No me importa el dinero, gritó ella, lágrimas corriendo por sus mejillas. No pueden vender a Juanito. No los dejaré. Corrió hacia la habitación donde dormía el bebé, como si temiera que alguien pudiera llevárselo en ese mismo momento. Mariana miró a Roberto, sus ojos llenos de dolor y decepción. ¿Ves lo que has hecho? ¿Cómo pudiste siquiera considerar esto? ¿Y qué sugieres que hagamos? Replicó él, la frustración y la culpa mezclándose en su voz. ¿Seguir viviendo así? ¿Ver cómo nuestros hijos sufren día tras día? Encontraremos otra manera, insistió Mariana. Siempre hay otra manera. ¿Cuál, Mariana? ¿Cuál es esa otra manera? Llevo meses buscando trabajo. Nadie quiere contratar a alguien como yo. Entonces yo buscaré, dijo ella. Puedo limpiar casas, cuidar niños, lo que sea. Pero no venderemos a nuestro hijo. Nunca. Roberto la miró, viendo la determinación en sus ojos. Parte de él admiraba su fuerza, su inquebrantable amor maternal. Pero otra parte, una parte oscura que crecía con cada día de desesperación, se preguntaba si el amor sería suficiente para sobrevivir. Dame una semana, dijo finalmente. Una semana para encontrar otra solución. Si no lo logro, dejó la frase en el aire, incapaz de terminarla. Mariana asintió, aunque la idea de siquiera considerar vender a su hijo le revolvía el estómago. Una semana, acordó. Pero prométeme que no volverás a hablar con esa gente. Prométemelo, Roberto. Él asintió, aunque en el fondo sabía que era una promesa que quizás no podría cumplir. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad desesperada. Roberto recorrió la ciudad de punta a punta, tocando cada puerta, hablando con cada contacto que alguna vez tuvo. Mariana, por su parte, empezó a ofrecer sus servicios como limpiadora y niñera en el vecindario. Lucía, aún conmocionada por la revelación, se volvió protectora con Juanito. Apenas lo dejaba solo, como si temiera que en cualquier momento alguien pudiera llevárselo. Una noche, mientras Roberto regresaba a casa después de otro día infructuoso, se encontró con don Esteban, el dueño de la tienda de la esquina. Roberto, muchacho, lo llamó el anciano. ¿Cómo va todo? Roberto intentó sonreír, pero el gesto no llegó a sus ojos. Sobreviviendo, don Esteban. Como siempre, el anciano lo miró con preocupación. ¿Te ves cansado, hijo? ¿Sigues buscando trabajo? Roberto asintió. Día y noche. Pero parece que nadie quiere contratar a alguien como yo. Don Esteban se rascó la barbilla, pensativo. Sabes, he estado pensando en contratar a alguien para que me ayude en la tienda. Mis viejos huesos ya no son lo que eran. El corazón de Roberto dio un vuelco. ¿En serio? Don Esteban, yo podría. No es mucho, interrumpió el anciano. Apenas el salario mínimo. Pero es algo honesto. Roberto sintió que podría llorar de alivio. Don Esteban, no sabe lo que esto significa para mí. Para mi familia. El anciano sonrió, palmeándole el hombro. Eres un buen hombre, Roberto. Solo necesitabas una oportunidad. Empiezas mañana. Esa noche, Roberto corrió a casa, ansioso por compartir la noticia con su familia. Pero al llegar, encontró a Mariana llorando en la cocina. ¿Qué pasó? Preguntó, el miedo apretándole el pecho. Mariana levantó la mirada, sus ojos rojos e hinchados. Es Juanito. Está enfermo. Tiene mucha fiebre y no para de llorar. Roberto sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? ¿Desde cuándo? Empezó esta tarde, respondió ella. Pensé que se le pasaría, pero cada vez está peor. Roberto necesita un médico. La alegría por su nuevo trabajo se evaporó en un instante. Un médico. Algo que no podían permitirse. Lo llevaremos al hospital público, dijo, intentando sonar seguro. Mariana negó con la cabeza. Ya llamé. Hay una espera de horas. Y si es algo grave. La palabra quedó suspendida entre ellos, demasiado terrible para ser pronunciada. Roberto miró hacia la habitación donde Lucía cuidaba de su hermanito. Podía escuchar el llanto débil del bebé, mezclado con los susurros reconfortantes de su hermana. En ese momento sintió el peso de la tarjeta de Ernesto en su bolsillo. La había guardado, incapaz de deshacerse de ella completamente. Mariana, dijo, su voz apenas un susurro. Hay una forma. Ella lo miró, comprendiendo de inmediato. No, Roberto. No podemos. Es por su bien, insistió él, las lágrimas amenazando con caer. Si está enfermo, ellos podrían darle la mejor atención médica. Podrían salvarlo. ¿Y qué pasa si no está tan enfermo? Replicó Mariana. ¿Y si se recupera en unos días? ¿Habremos vendido a nuestro hijo por nada? Roberto se pasó las manos por el cabello, desesperado. ¿Y si no se recupera? ¿Y si empeora y no podemos hacer nada? ¿Podrías vivir con eso, Mariana? El llanto de Juanito se intensificó, como si el bebé pudiera sentir la angustia de sus padres. Mariana miró hacia la habitación, luego a Roberto. En sus ojos, él pudo ver el conflicto, el dolor desgarrador de una decisión imposible. Una noche, dijo finalmente, su voz quebrada. Esperaremos una noche. Si no mejora, si empeora, Roberto asintió, incapaz de hablar. Sabía lo que eso significaba. Sabía que estaban al borde de un precipicio, a punto de tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Se turnaron para cuidar a Juanito, aplicando paños fríos, intentando que bebiera agua, rezando en silencio por un milagro. Lucía, agotada, finalmente se quedó dormida en una silla junto a la cuna. Roberto la cubrió con una manta, sintiendo una punzada de culpa al pensar en cómo esta decisión la afectaría a ella también. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana, Roberto y Mariana se miraron, el peso de la noche reflejado en sus rostros cansados. ¿Y ahora qué? Preguntó Mariana, su voz apenas un susurro. Roberto miró a Juanito, que finalmente dormía, aunque su respiración seguía siendo agitada y su frente ardía. Ahora, dijo, sacando la tarjeta de Ernesto, hacemos lo que tenemos que hacer para salvar a nuestro hijo. Con manos temblorosas, marcó el número. Cada tono de espera se sentía como una eternidad. Hola. La voz de Ernesto sonaba sorprendentemente despierta para ser tan temprano. Roberto cerró los ojos, reuniendo toda su fuerza. Soy Roberto. Sobre tu oferta, la aceptamos. El silencio en la sala de espera del hospital privado era ensordecedor. Roberto miraba fijamente sus manos, incapaz de levantar la vista. A su lado, Mariana sollozaba en silencio, su cuerpo temblando con cada respiración entrecortada. Señor y señora Mendoza llamó una enfermera, rompiendo la tensión. El doctor los verá ahora. Se levantaron mecánicamente, siguiendo a la enfermera por un pasillo inmaculado. Roberto no pudo evitar notar lo diferente que era este lugar del hospital público al que solían ir. Aquí, todo brillaba, olía a limpio, a caro. El doctor los recibió con una sonrisa profesional. Por favor, tomen asiento. ¿Cómo está nuestro hijo? Preguntó Mariana, su voz apenas un susurro. El doctor los miró con seriedad. La fiebre de Juanito era causada por una infección bacteriana severa. Si hubieran esperado un día más, dejó la frase en el aire, pero el mensaje era claro. Roberto sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pero se pondrá bien, ¿verdad? Insistió Mariana, aferrándose a la esperanza. El doctor asintió. Gracias a la rápida intervención y a los antibióticos de última generación que pudimos administrarle, Juanito se recuperará completamente. Sin embargo, necesitará quedarse en observación por unos días más. Roberto y Mariana se miraron, un momento de alivio compartido en medio de su tormento. Gracias, doctor, dijo Roberto, su voz ronca. ¿Podemos verlo? Por supuesto. La enfermera los llevará a su habitación. Mientras caminaban hacia la habitación de Juanito, Roberto no pudo evitar pensar en el costo de todo esto. Un costo que iba mucho más allá del dinero. Juanito dormía pacíficamente en una cuna de hospital, rodeado de máquinas que monitoreaban sus signos vitales. Mariana corrió hacia él, acariciando suavemente su cabecita. Mi bebé, susurró entre lágrimas. Mi pequeño, Roberto se quedó en la puerta, incapaz de acercarse. La culpa lo consumía. ¿Habían salvado a su hijo? Sí, pero ¿a qué precio? Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Ernesto entró, su traje impecable contrastando con el ambiente esterilizado del hospital. Roberto, Mariana, saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me alegra ver que el pequeño Juanito está mejor. Mariana se tensó visiblemente, apretando a Juanito contra su pecho. ¿Qué hace usted aquí? Ernesto levantó las manos en un gesto conciliador. Solo vine a asegurarme de que todo estuviera en orden. Después de todo, tenemos un acuerdo. Roberto dio un paso al frente, interponiéndose entre Ernesto y su familia. El trato era que nos darían tiempo para despedirnos. Por supuesto, por supuesto, asintió Ernesto. Solo quería informarles que la familia está ansiosa por conocer a su nuevo hijo. En cuanto el doctor de El Alta, vendremos a recogerlo. ¿Recogerlo? La voz de Mariana se quebró. Habla de él como si fuera un paquete. Ernesto la miró con una mezcla de lástima y desdén. Señora Mendoza, entiendo que esto es difícil. Pero recuerde, ustedes aceptaron este acuerdo. Por el bien de Juanito. Al diablo con el acuerdo, gritó Mariana, sobresaltando a Juanito que comenzó a llorar. No pueden quitarnos a nuestro hijo. Roberto la tomó por los hombros, intentando calmarla. Mariana, por favor. Vas a empeorar las cosas. Ernesto los observó con frialdad. Les sugiero que se calmen. Recuerden, este hospital, el tratamiento de Juanito, todo esto es cortesía de la familia que generosamente ha decidido adoptarlo. No querrán parecer, ingratos. Con esas palabras, salió de la habitación, dejando a Roberto y Mariana en un silencio roto solo por el llanto de Juanito. ¿Qué hemos hecho, Roberto? Sollozó Mariana, meciendo al bebé. ¿Cómo pudimos siquiera considerar esto? Roberto se dejó caer en una silla, enterrando el rostro entre las manos. No teníamos opción, Mariana. Juanito habría muerto si no. Siempre hay otra opción, gritó ella. Deberíamos haber confiado en que encontraríamos una manera. Ahora, ahora vamos a perder a nuestro hijo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto sabía que ella tenía razón. En su desesperación, habían tomado una decisión que los perseguiría para siempre. Tenemos que irnos, dijo de repente, poniéndose de pie. Ahora, antes de que vuelvan, Mariana lo miró, sorprendida. ¿Qué? ¿De qué hablas? No podemos dejar que se lleven a Juanito, explicó Roberto, su mente trabajando a toda velocidad. Tenemos que huir. Lejos de aquí, donde no puedan encontrarnos. Pero, ¿y Lucía? Y nuestro hogar, Roberto la tomó de las manos. Lucía vendrá con nosotros. En cuanto a nuestro hogar. Mariana, nuestro hogar es donde esté nuestra familia. Junta, Mariana miró a Juanito, luego a Roberto. Lentamente, asintió. Está bien. ¿Pero cómo? No tenemos dinero. No tenemos a dónde ir. Déjamelo a mí, dijo Roberto, besándola en la frente. Tú quédate aquí con Juanito. Yo iré a buscar a Lucía y a preparar todo. Volveré esta noche y nos iremos. Con un último vistazo a su hijo, Roberto salió del hospital, su mente un torbellino de planes y miedos. Mientras tanto, en la modesta casa de los Mendoza, Lucía esperaba ansiosamente noticias de sus padres y su hermanito. El sonido de la puerta abriéndose la sobresaltó. ¿Mamá? Papá, llamó, corriendo hacia la entrada. Se detuvo en seco al ver a su padre, solo y con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Papá, ¿qué pasa? ¿Dónde está Juanito? Y mamá, Roberto la abrazó fuertemente. ¿Están bien, mi niña? Juanito está mejor. Pero tenemos que irnos. Lucía se separó, confundida. ¿Irnos? ¿A dónde? Lejos de aquí, respondió Roberto, dirigiéndose rápidamente a la habitación. Rápido, cariño. Empaca solo lo esencial. Tenemos que salir esta noche. Pero papá, no entiendo. ¿Por qué tenemos que irnos? ¿Qué está pasando? Roberto se detuvo, mirando a su hija con una mezcla de culpa y determinación. Lucía, tu madre y yo, cometimos un error. Un error terrible. Pero vamos a arreglarlo. Te lo prometo. Lucía lo miró fijamente, conectando los puntos en su mente. Es por esa gente, ¿verdad? Los que querían comprar a Juanito. Roberto asintió, incapaz de mentirle. Sí, mi amor. Pero no vamos a dejar que se lo lleven. Por eso tenemos que irnos. ¿Y a dónde iremos? Preguntó Lucía, su voz temblando. Aún no lo sé, admitió Roberto. Pero estaremos juntos. Eso es lo que importa. Mientras Lucía empacaba, Roberto buscó frenéticamente por la casa cualquier cosa de valor que pudieran vender. Encontró el antiguo anillo de bodas de su madre, guardado en una caja en lo alto del armario. Con un suspiro de pesar, lo metió en su bolsillo. Una hora después, padre e hija salieron de la casa, llevando sólo dos mochilas con lo esencial. Roberto miró por última vez el hogar que habían construido con tanto esfuerzo. ¿Estás lista? Preguntó a Lucía, tomándola de la mano. Ella asintió, apretando su mano. Estoy lista, papá. Caminaron hasta la estación de autobuses, donde Roberto vendió el anillo a un prestamista por una fracción de su valor real. Con ese dinero, compró dos boletos para la ciudad más lejana que pudieron permitirse. Mientras esperaban el autobús, Lucía miró a su padre. ¿Papá, crees que nos encontrarán? Roberto la abrazó, intentando sonar más seguro de lo que se sentía. No, mi amor. Nos iremos lejos y empezaremos de nuevo. Todo estará bien. El viaje en autobús fue largo y tenso. Roberto no pudo dormir, su mente repasando una y otra vez los eventos que los habían llevado a este punto. Lucía, agotada, dormitaba con la cabeza apoyada en su hombro. Finalmente, llegaron a su destino, una ciudad costera al otro lado del país. Roberto despertó suavemente a Lucía. Vamos, cariño. Ya llegamos. Bajaron del autobús, el aire salado del mar golpeándolos. En cualquier otra circunstancia, podría haber sido el comienzo de unas vacaciones emocionantes. Ahora, era el inicio de una huida desesperada. ¿Y ahora qué? Papá, preguntó Lucía, mirando a su alrededor con una mezcla de miedo y curiosidad. Roberto sacó su teléfono, marcando el número del hospital. Ahora vamos a buscar a tu madre y a Juanito. Después de varios intentos, finalmente logró comunicarse con Mariana. ¿Roberto? ¿Dónde estás? La voz de Mariana sonaba tensa, asustada. Estamos a salvo, respondió él, intentando calmarla. Escucha, Mariana. Tienes que salir de ahí ahora mismo. Toma a Juanito y ven a la estación de autobuses. Te enviaré la dirección por mensaje. Pero Roberto, ¿cómo? Están vigilando la habitación. Ernesto tiene hombres en cada salida. Roberto cerró los ojos, maldiciendo en silencio. Tiene que haber una manera. Mariana, si no sales de ahí ahora, perderemos a Juanito para siempre. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de Mariana, ahora llena de determinación, está bien. Encontraré una manera. Te amo, Roberto. Y yo a ti. Ten cuidado, colgó, sintiendo como si su corazón fuera a estallar de ansiedad. ¿Qué pasa, papá? Preguntó Lucía, notando su expresión. Roberto intentó sonreír, pero el gesto no llegó a sus ojos. Tu madre y Juanito vendrán pronto. Pero tenemos que ser pacientes. Mientras tanto, en el hospital, Mariana miraba frenéticamente a su alrededor, buscando una salida. Juanito dormía en sus brazos, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Una enfermera entró en la habitación. Señora Mendoza, ¿necesita algo? Mariana la miró, una idea formándose en su mente. Sí, yo, necesito ir al baño. ¿Podría cuidar a Juanito un momento? La enfermera sintió, tomando al bebé. Mariana salió al pasillo, notando a los hombres de Ernesto en cada esquina. Se dirigió al baño, su mente trabajando a toda velocidad. Una vez dentro, se miró al espejo. Su reflejo le devolvió la mirada de una mujer desesperada, pero determinada. Tomó una decisión, salió del baño y se acercó a la enfermera. Disculpe, creo que dejé mi teléfono en la habitación. ¿Podría ir a buscarlo mientras cuido a Juanito? La enfermera dudó un momento, pero finalmente sintió. Claro, no hay problema. En cuanto la enfermera se alejó, Mariana apretó a Juanito contra su pecho y corrió hacia las escaleras de emergencia. Los gritos de alarma no tardaron en escucharse detrás de ella. Bajó las escaleras lo más rápido que pudo, el corazón latiéndole con fuerza. En el primer piso, empujó la puerta de salida de emergencia y se encontró en un callejón detrás del hospital. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la calle principal. Podía escuchar pasos detrás de ella, voces gritando su nombre. Taxi, gritó desesperadamente, agitando su mano libre. Un taxi se detuvo frente a ella. Mariana se lanzó dentro, casi sin aliento. A la estación de autobuses, por favor. Rápido, el taxista, notando su estado de agitación, asintió y arrancó. Mariana miró por la ventana trasera, viendo a los hombres de Ernesto salir a la calle, buscándola frenéticamente. Juanito comenzó a llorar, sobresaltado por toda la conmoción. Mariana lo meció suavemente, susurrando palabras de consuelo. SHH, mi amor. Todo estará bien. Vamos a ver a papá y a Lucía. El viaje a la estación de autobuses pareció durar una eternidad. Cada semáforo en rojo, cada parada, era una tortura. Mariana no dejaba de mirar por la ventana trasera, temiendo ver los autos de Ernesto en cualquier momento. Finalmente, el taxi se detuvo frente a la estación. Mariana pagó con el poco dinero que tenía y salió apresuradamente, sosteniendo a Juanito contra su pecho. Mariana. La voz de Roberto resonó entre la multitud. Ella se giró, viendo a su esposo y a Lucía corriendo hacia ellos. Por un momento, todo el miedo y la angustia se desvanecieron. Estaban juntos. Roberto los envolvió en un abrazo desesperado. Gracias a Dios están a salvo. Lucía se unió al abrazo, lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá, Juanito, los extrañé tanto. No hay tiempo para esto, interrumpió Mariana, mirando nerviosamente a su alrededor. Tenemos que irnos. Ya. Roberto asintió, tomando una de las mochilas. Vamos, nuestro autobús sale en diez minutos. Mientras caminaban apresuradamente hacia la plataforma, Lucía no pudo evitar preguntar, ¿a dónde vamos? Lejos, respondió Roberto. Muy lejos de aquí. Abordaron el autobús justo cuando estaba a punto de partir. Mientras tomaban sus asientos, Mariana vio por la ventana a varios hombres de traje entrando a la estación, sus ojos escudriñando la multitud. Roberto, susurró, señalando discretamente. Él siguió su mirada y maldijo en voz baja. Agachen la cabeza, todos. No dejen que nos vean. La familia se hundió en sus asientos, conteniendo la respiración mientras el autobús arrancaba lentamente. Pasaron junto a los hombres de Ernesto, tan cerca que podrían haberlos tocado si hubieran estirado la mano, pero no los vieron. El autobús salió de la estación y se internó en la carretera. Solo cuando la ciudad quedó atrás, la familia Mendoza se permitió respirar con alivio. Lo logramos, murmuró Mariana, abrazando a Juanito. Roberto asintió, pero su expresión seguía siendo grave. Por ahora. Pero no podemos bajar la guardia. Lucía los miró a ambos, la realidad de su situación cayendo sobre ella como un peso. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿A dónde iremos? Roberto tomó su mano, intentando transmitirle seguridad. Tengo un viejo amigo en la costa. Nos quedaremos con él mientras decidimos qué hacer. El viaje duró horas. Juanito, ajeno a todo el drama, dormía pacíficamente en brazos de Mariana. Lucía alternaba entre dormir y mirar por la ventana, viendo cómo el paisaje cambiaba gradualmente de ciudad a campo y finalmente a costa. Cuando finalmente llegaron a su destino, el sol estaba saliendo. La pequeña ciudad costera parecía sacada de una postal, con sus casas de colores brillantes y el sonido constante del mar. ¿Aquí es donde vive tu amigo? Preguntó Mariana, mientras bajaban del autobús. Roberto asintió, ajustándose la mochila al hombro. Sí, Miguel. Trabajamos juntos hace años, antes de que me mudara a la ciudad. Caminaron por las calles adoquinadas, el aire salado revitalizándolos después del largo viaje. Finalmente, se detuvieron frente a una pequeña casa azul con un jardín descuidado. Roberto respiró hondo y tocó la puerta. Pasaron unos momentos tensos antes de que se abriera, revelando a un hombre de mediana edad con una espesa barba gris. ¿Roberto? El hombre parpadeó, sorprendido. ¿Eres tú? Hola, Miguel. Saludó Roberto con una sonrisa cansada. Ha pasado tiempo. Miguel miró a la familia, notando sus expresiones agotadas y el bebé en brazos de Mariana. Su rostro se suavizó con comprensión. ¿Están en problemas? ¿Verdad? Roberto sintió, la vergüenza y el alivio mezclándose en su voz. Necesitamos un lugar donde quedarnos. Solo por un tiempo, Miguel no dudó. Abrió más la puerta, haciéndose a un lado. Pasen. Mi casa es su casa. Una vez dentro, Miguel les mostró una pequeña habitación en la parte trasera de la casa. No era mucho, pero para la familia Mendoza, era un santuario. Descansen, dijo Miguel. Hablaremos cuando hayan dormido un poco. Exhaustos, se acomodaron como pudieron. Mariana y Juanito en la cama, Roberto en un viejo sillón, y Lucía en un colchón inflable que Miguel les proporcionó. Pero a pesar del cansancio, el sueño no llegaba fácilmente. La adrenalina de la huida aún corría por sus venas, y la incertidumbre del futuro pesaba sobre ellos. Roberto, susurró Mariana en la oscuridad. ¿Qué vamos a hacer? Él se giró hacia ella, viendo el contorno de su rostro en la penumbra. No lo sé, amor. Pero estamos juntos. Encontraremos una manera. Lucía, quien tampoco podía dormir, se incorporó. Papá, nos quedaremos aquí para siempre. Roberto suspiró. No lo sé, cariño. Por ahora, este es el lugar más seguro para nosotros. ¿Y la escuela? ¿Y mis amigos? La pregunta quedó flotando en el aire, un recordatorio doloroso de todo lo que habían dejado atrás. Lo siento, Lucía, dijo Mariana, su voz quebrada. Sé que esto es difícil para ti. Está bien, mamá, respondió Lucía, intentando sonar valiente. Lo importante es que estamos juntos, ¿verdad? Roberto sintió que su corazón se hinchaba de orgullo y dolor. Su hija estaba mostrando una fortaleza que él mismo luchaba por mantener. Así es, mi niña, dijo. Y te prometo que, pase lo que pase, seguiremos juntos. Finalmente, el cansancio los venció y se sumieron en un sueño intranquilo. Horas más tarde, el sonido de golpes en la puerta los despertó sobresaltados. ¿Roberto? La voz de Miguel sonaba urgente. Necesito que veas algo. Con el corazón acelerado, Roberto se levantó y abrió la puerta. Miguel estaba allí, sosteniendo un periódico local. Mira esto, dijo, señalando la primera plana. Roberto tomó el periódico, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Allí, en grandes titulares, estaba su foto y la de su familia. Se busca, familia acusada de secuestro infantil. No, murmuró, sintiendo que le faltaba el aire. Mariana se acercó, leyendo por encima de su hombro. Su rostro palideció. ¿Cómo? ¿Cómo pueden acusarnos de secuestrar a nuestro propio hijo? Miguel los miró con gravedad. Tienen contactos, dinero. Pueden hacer que cualquier mentira parezca verdad. Lucía, quien también se había despertado, miró el periódico con horror. ¿Qué vamos a hacer ahora? Roberto dejó caer el periódico, su mente trabajando frenéticamente. Tenemos que irnos. Ya no es seguro aquí, pero ¿a dónde? Preguntó Mariana, abrazando a Juanito con fuerza. Miguel intervino. Conozco a alguien que podría ayudarlos. Un abogado en la capital. Si pueden probar que Juanito es su hijo, como llegaremos allí, interrumpió Roberto. No tenemos dinero y ahora nos están buscando. Miguel sonrió levemente. Tengo un viejo bote. No es mucho, pero los llevará por la costa hasta un puerto donde no los estén buscando. Desde allí, podrán tomar un autobús a la capital. Roberto miró a su amigo, abrumado por su generosidad. Miguel, no puedo pedirte que hagas esto. Ya has hecho demasiado. Miguel puso una mano en su hombro. No me estás pidiendo nada, amigo. Yo te lo estoy ofreciendo. Además, añadió con una sonrisa triste, siempre quise ser un poco pirata. A pesar de la gravedad de la situación, todos rieron, liberando un poco de la tensión acumulada. Gracias, dijo Roberto, su voz cargada de emoción. Nunca olvidaremos esto. No hay nada que agradecer, respondió Miguel. Ahora, prepárense. Saldremos al anochecer. Mientras la familia Mendoza empacaba lo poco que tenían, Lucía se acercó a su padre. Papá, dijo en voz baja. ¿Crees que alguna vez podremos volver a casa? Roberto la miró, viendo en sus ojos una mezcla de miedo y esperanza. No lo sé, cariño. Pero te prometo que, pase lo que pase, crearemos un nuevo hogar. Juntos, Lucía sintió, abrazando a su padre con fuerza. Mientras tanto, Mariana alimentaba a Juanito, su mente un torbellino de preocupaciones. Roberto llamó suavemente. ¿Y si no podemos probar que Juanito es nuestro? ¿Y si nos lo quitan? Roberto se acercó, sentándose junto a ella. No dejaremos que eso pase. Lucharemos, Mariana. Con todo lo que tenemos. Ella sintió, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Tengo miedo, admitió. Yo también, confesó Roberto, abrazándola. Pero tenemos que ser fuertes. Por ellos, a medida que el sol comenzaba a ponerse, la familia Mendoza se preparó para su próximo desafío. Miguel los llevó por callejones traseros hasta el pequeño muelle donde estaba amarrado su bote. No es mucho, dijo, señalando la embarcación desgastada, pero los llevará a donde necesitan ir. Roberto inspeccionó el bote con aprensión. ¿Estás seguro de que es seguro? Miguel río. He navegado en esto durante años. Confía en mí. Mientras cargaban sus escasas pertenencias, Lucía miró el horizonte, donde el sol se hundía en el mar en una explosión de colores. Es hermoso, murmuró. Mariana la abrazó por los hombros. Lo es. Y algún día, cuando todo esto haya pasado, volveremos a ver puestas de sol así. Como familia. Finalmente, todo estuvo listo. Miguel les dio las últimas instrucciones y un mapa improvisado. Sigan la costa hacia el sur. En unas horas llegarán a un pequeño pueblo pesquero. Allí podrán tomar un autobús a la capital sin levantar sospechas. Roberto abrazó a su amigo. Miguel, no sé cómo agradecerte. Viviendo, interrumpió Miguel. Agradeceme viviendo y manteniendo a tu familia unida. Con un último abrazo y palabras de agradecimiento, la familia Mendoza abordó el bote. Roberto encendió el motor, que tosió y escupió antes de arrancar con un rugido constante. Mientras se alejaban del muelle, Lucía miró hacia atrás, viendo a Miguel haciendo señas de despedida. La realidad de su situación la golpeó una vez más. ¿Creen que lo volveremos a ver? Preguntó. Mariana la abrazó. Espero que sí, mi amor. Algún día, a medida que la costa se alejaba y la noche caía sobre ellos, la familia Mendoza se adentró en lo desconocido. El suave balanceo del bote y el sonido rítmico de las olas eran a la vez reconfortantes y aterradores. Roberto mantenía una mano firme en el timón, sus ojos escudriñando la oscuridad en busca de cualquier señal de peligro. Mariana se sentó cerca, Juanito dormido en sus brazos, mientras Lucía se acurrucaba bajo una manta, luchando contra el frío del mar. ¿Cuánto tiempo crees que tardaremos? Preguntó Mariana, su voz apenas audible sobre el ruido del motor. Roberto consultó el mapa a la tenue luz de una linterna. Si el viento sigue a nuestro favor, deberíamos llegar antes del amanecer. El viaje fue largo y tenso. Cada luz en la distancia, cada sonido inusual, los hacía temer que los hubieran encontrado. Pero las horas pasaron sin incidentes, y poco a poco, la tensión comenzó a disminuir. Lucía, incapaz de dormir, se acercó a la proa del bote. Papá, mira, dijo, señalando el cielo. Nunca había visto tantas estrellas. Roberto sonrió, permitiéndose un momento de paz. Es porque estamos lejos de las luces de la ciudad, cariño. Aquí podemos ver el cielo como realmente es. Mariana se unió a ellos, Juanito aún dormido en sus brazos. Por un momento, los cuatro se quedaron en silencio, contemplando la inmensidad del cielo estrellado. Es como si el universo nos estuviera diciendo que hay esperanza, murmuró Mariana. Roberto asintió, abrazándola. La hay, amor. Mientras estemos juntos, siempre habrá esperanza. A medida que la noche avanzaba, el cansancio comenzó a hacer mella en todos. Lucía finalmente se quedó dormida, acurrucada junto a su madre. Roberto luchaba por mantener los ojos abiertos, el suave balanceo del bote tentándolo a cerrarlos. Fue Mariana quien lo vio primero. Roberto, mira, dijo, señalando hacia adelante. En la distancia, apenas visible en la penumbra preamanecer, se podían distinguir las luces de un pequeño pueblo costero. El pequeño bote se mecía suavemente mientras Roberto lo amarraba al desgastado muelle del pueblo pesquero. El amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y anaranjados, proyectando una luz tenue sobre las calles desiertas. Despierten, susurró Roberto, sacudiendo gentilmente a Mariana y Lucía. Hemos llegado. Mariana abrió los ojos lentamente, apretando a Juanito contra su pecho. ¿Dónde estamos? No lo sé exactamente, respondió Roberto, ayudándola a salir del bote. Pero según las indicaciones de Miguel, deberíamos poder tomar un autobús aquí hacia la capital. Lucía, aún adormilada, miró a su alrededor con curiosidad. Este lugar parece triste, y no se equivocaba. El pequeño pueblo costero, con sus casas desgastadas por el salitre y sus calles estrechas, tenía un aire de abandono que pesaba en el ambiente. Vamos, dijo Roberto, cargando las mochilas. Tenemos que encontrar la estación de autobuses antes de que alguien nos reconozca. Caminaron en silencio por las calles desiertas, el único sonido era el de las gaviotas y el mar en la distancia. De repente, una voz ronca lo sobresaltó. ¿Buscan algo? Se giraron para ver a un anciano sentado en el porche de una casa cercana, fumando una pipa. Roberto, intentando mantener la calma, respondió, sí, la estación de autobuses. ¿Podría indicarnos dónde está? El anciano los miró con suspicacia, sus ojos deteniéndose en Juanito. ¿No son ustedes los que aparecen en las noticias? Los que secuestraron a ese bebé. El corazón de Roberto se aceleró. Mariana apretó a Juanito con más fuerza, mientras Lucía se escondía detrás de su padre. No, respondió Roberto, intentando sonar convincente. Debe confundirnos con alguien más. Solo somos una familia de turistas. El anciano no parecía convencido. Bueno, la estación está al final de esta calle, a la derecha. Pero si yo fuera ustedes, tendría cuidado. La policía anda buscando a una familia parecida a la suya. Gracias por la advertencia, dijo Roberto, alejándose rápidamente. Tendremos cuidado. Una vez fuera del alcance del anciano, Mariana susurró, Roberto, ¿qué vamos a hacer? Si hasta en este pueblo perdido nos reconocen. Tranquila, respondió él, aunque su voz temblaba ligeramente. Llegaremos a la capital y buscaremos ayuda legal. Todo se aclarará. Lucía, con lágrimas en los ojos, preguntó, ¿y si nos atrapan, papá? ¿Nos separarán? Roberto se detuvo, arrodillándose frente a su hija. Escúchame bien, Lucía. No dejaré que nada malo les pase. A ninguno de ustedes. Lo prometo. Finalmente llegaron a la pequeña estación de autobuses, que no era más que una caseta de madera con un letrero desgastado. Un hombre somnoliento atendía a la ventanilla. Buenos días, saludó Roberto, intentando sonar casual. ¿Cuándo sale el próximo autobús a la capital? El hombre consultó un horario arrugado. En una hora. ¿Cuántos boletos? Cuatro, por favor, respondió Roberto, sacando el dinero que les quedaba. Mientras esperaban, la familia se sentó en una banca destartalada, intentando no llamar la atención. Mariana alimentaba a Juanito, cubriéndolo con una manta para ocultarlo de miradas curiosas. De repente, el sonido de una sirena en la distancia los hizo saltar. ¿Crees que…? Comenzó Mariana, pero Roberto la interrumpió. No pensemos en eso. Probablemente no tiene nada que ver con nosotros. Pero a medida que el sonido se acercaba, la ansiedad crecía. Lucía se aferró a la mano de su padre, sus ojos guaid con miedo. Papá, susurró, tengo miedo. Roberto intentó sonreír, aunque sentía que su corazón iba a estallar. Todo estará bien, cariño. Solo, no pudo terminar la frase. Un auto de policía apareció en la esquina, dirigiéndose directamente hacia la estación. Rápido, exclamó Roberto, poniéndose de pie. Al autobús, sin esperar a que se detuviera completamente, la familia subió al autobús que acababa de llegar. Roberto prácticamente arrojó el dinero al conductor. Arranque. Por favor. El conductor, sorprendido por la urgencia, obedeció. El autobús se puso en marcha justo cuando el auto de policía se detenía frente a la estación. A través de la ventana trasera, vieron a dos oficiales salir del auto, mirando confundidos como el autobús se alejaba. Estuvo cerca, murmuró Mariana, su voz temblando. Roberto asintió, sin poder hablar. La adrenalina corría por sus venas, y por un momento, temió que su corazón fuera a detenerse. El viaje a la capital fue tenso. Cada vez que el autobús se detenía, temían que la policía subiera a buscarlos. Pero las horas pasaron sin incidentes, y finalmente, los rascacielos de la capital aparecieron en el horizonte. Y ahora qué, papá, preguntó Lucía mientras bajaban del autobús. Roberto miró a su alrededor, sintiéndose perdido en la gran ciudad. Ahora, ahora buscaremos a ese abogado que mencionó Miguel. Caminaron por las calles concurridas, sintiéndose expuestos y vulnerables. Cada mirada les parecía acusatoria, cada sirena en la distancia una amenaza. Finalmente, después de preguntar en varias oficinas, llegaron a un modesto bufete de abogados en el centro de la ciudad. La placa en la puerta rezaba, Dr. Alejandro Vega, abogado de familia. Roberto respiró hondo antes de tocar. Una voz desde dentro respondió, Adelante. Al entrar, se encontraron con un hombre de mediana edad, cabello canoso y gafas de montura gruesa. El Dr. Vega los miró con curiosidad. ¿En qué puedo ayudarles? Roberto, reuniendo todo su coraje, respondió, Dr. Vega, necesitamos su ayuda. Somos, somos la familia que aparece en las noticias. Los acusados de secuestro. El abogado se quedó inmóvil por un momento, procesando la información. Luego, lentamente, se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. Entiendo, dijo finalmente. Por favor, tomen asiento y cuéntenme todo desde el principio. Durante la siguiente hora, Roberto y Mariana relataron su historia, desde la enfermedad de Juanito hasta su desesperada huida. El Dr. Vega escuchó atentamente, tomando notas ocasionales. Cuando terminaron, el abogado se reclinó en su silla, pensativo. Su situación es, complicada, por decir lo menos. Pero no imposible. ¿Puede ayudarnos? Preguntó Mariana, la esperanza tiñendo su voz. El Dr. Vega asintió lentamente. Puedo intentarlo. Pero deben entender que esto no será fácil. La familia que intentó. Adoptar a su hijo tiene recursos y conexiones. Será una batalla cuesta arriba. Haremos lo que sea necesario, afirmó Roberto. Solo queremos que esto termine, que podamos vivir en paz con nuestros hijos. El abogado los miró con simpatía. Lo entiendo. Pero antes de que podamos proceder, necesito que sean completamente. Honestos conmigo. ¿Hay algo más que deba saber? Algo que pueda complicar aún más las cosas. Roberto y Mariana intercambiaron una mirada. Había llegado el momento de la verdad. Sí, admitió Roberto, su voz apenas un susurro. Yo, yo acepté dinero de ellos. Al principio, el Dr. Vega cerró los ojos, como si estuviera lidiando con un dolor de cabeza repentino. Eso, eso complica las cosas considerablemente. ¿Qué podemos hacer? Preguntó Mariana, al borde de las lágrimas. El abogado se levantó, caminando hacia la ventana. Primero, necesitamos establecer sin lugar a dudas que Juanito es su hijo biológico. Eso significa pruebas de ADN. Y luego, insistió Roberto. Luego, continuó el Dr. Vega, tendremos que construir un caso sólido. Demostrar que actuaron bajo coacción, que temían por la vida de su hijo. Será difícil, pero no imposible. Lucía, que había estado en silencio todo este tiempo, habló. ¿Podremos volver a casa algún día? El abogado la miró con ternura. Eso espero, pequeña. Pero llevará tiempo. De repente, un golpe en la puerta lo sobresaltó a todos. La secretaria del Dr. Vega entró, su rostro pálido. Doctor, la policía está aquí. Preguntan por, por ellos, dijo, señalando a la familia Mendoza. El pánico se apoderó de la habitación. Mariana abrazó a Juanito con fuerza, mientras Lucía se aferraba a Roberto. Tranquilos, dijo el Dr. Vega, su voz firme. Déjenme hablar con ellos, salió de la oficina, cerrando la puerta tras él. Los minutos que siguieron fueron los más largos en la vida de la familia Mendoza. Podían escuchar voces apagadas al otro lado, pero no lograban distinguir las palabras. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el Dr. Vega regresó. Su expresión era grave. La buena noticia es que logré convencerlos de que no los arresten, por ahora, dijo. La mala noticia es que tendrán que presentarse mañana en la comisaría para declarar. ¿Nos separarán? Preguntó Mariana, su voz quebrada. El abogado negó con la cabeza. No si puedo evitarlo. Pero deben entender que esto es serio. A partir de ahora, cada palabra, cada acción, será crucial. Roberto sintió, sintiéndose más cansado de lo que jamás se había sentido. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, respondió el Dr. Vega, los llevaré a un lugar seguro. Un albergue para familias en situaciones difíciles. Estarán protegidos allí mientras trabajamos en su caso. Mientras salían de la oficina, escoltados por el Dr. Vega, Roberto no pudo evitar sentir que estaban al borde de un precipicio. Un paso en falso y todo por lo que habían luchado se desmoronaría. El albergue resultó ser un edificio antiguo pero bien mantenido en las afueras de la ciudad. Una mujer de aspecto maternal los recibió en la entrada. Bienvenidos, dijo con una sonrisa cálida. Soy la hermana María. Estarán seguros aquí. Mientras los guiaba a su habitación, Lucía tiró de la manga de su padre. Papá, esto es como estar en prisión. Roberto se arrodilló frente a ella, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. No, cariño. Esto es, es un refugio. Un lugar donde podemos estar juntos y seguros mientras arreglamos las cosas. La habitación era pequeña pero limpia, con dos camas y una cuna para Juanito. Mariana dejó escapar un suspiro de alivio al ver la cuna. Al menos podrá dormir cómodamente, murmuró, acostando al bebé que ya se había quedado dormido. Esa noche, ninguno pudo dormir bien. La ansiedad por lo que les esperaba al día siguiente los mantenía despiertos, dando vueltas en sus camas. A la mañana siguiente, el Dr. Vega llegó temprano para prepararlos para la declaración. Recuerden, les dijo mientras se dirigían a la comisaría, digan la verdad, pero sean cuidadosos con sus palabras. No ofrezcan más información de la necesaria. Al entrar en la comisaría, Roberto sintió como si estuviera entrando en la boca del lobo. Oficiales los miraban con sospecha, y pudo ver las noticias en un televisor en la esquina, mostrando sus fotos. Fueron llevados a salas de interrogatorio separadas. Roberto sintió que le arrancaban el corazón al ver a Mariana y Lucía siendo llevadas en direcciones diferentes. Todo estará bien, les gritó, intentando sonar más confiado de lo que se sentía. Los amo. En la sala de interrogatorios, Roberto se enfrentó a dos detectives de aspecto severo. Señor Mendoza, comenzó uno de ellos, sabe por qué está aquí. Roberto sintió, su boca seca. Sí. Pero no es lo que piensan. No secuestramos a nadie. Juanito es nuestro hijo. El detective inclinó la cabeza. Entonces, ¿puede explicarnos por qué huyeron? ¿Por qué no acudieron a las autoridades y, como dice, todo esto es un malentendido? Roberto cerró los ojos, recordando el consejo del doctor Vega. Cuidado con las palabras. Teníamos miedo, respondió finalmente. Juanito estaba enfermo, muy enfermo. Necesitábamos dinero para su tratamiento y, cometimos un error. Pero cuando quisieron quedarse con él, no pudimos soportarlo. Es nuestro hijo. Un error. El detective se inclinó hacia adelante, sus ojos penetrantes. Señor Mendoza, aceptar dinero a cambio de un niño es más que un error. Es un crimen. Roberto sintió que el sudor le corría por la espalda. Lo sé. Y lo lamento profundamente. Pero tiene que entender, estábamos desesperados. El otro detective, que había permanecido en silencio hasta ahora, intervino. Háblenos de Ernesto. ¿Cómo lo conoció? Roberto respiró hondo, recordando esa fatídica noche en el bar. Fue, fue una coincidencia. Estaba en un bar, desahogándome, y él se acercó. Dijo que representaba a una familia adinerada que quería adoptar. ¿Y no le pareció sospechoso? Por supuesto que sí, admitió Roberto. Pero en ese momento, con Juanito tan enfermo, sólo veíamos una salida. Mientras tanto, en otra sala, Mariana enfrentaba su propio interrogatorio. Señora Mendoza, comenzó la detective, una mujer de mediana edad con ojos compasivos, entendemos que esta es una situación difícil. Pero necesitamos que sea completamente honesta con nosotros. Mariana sintió, apretando a Juanito contra su pecho. Lo seré. Sólo quiero que esto termine. Cuéntenos sobre la noche en que huyeron del hospital. ¿Por qué lo hicieron? Mariana cerró los ojos, recordando el miedo y la desesperación de esa noche. Ernesto, el hombre que nos ofreció el dinero, vino a la habitación. Dijo que se llevarían a Juanito en cuanto le dieran el alta. No podíamos permitirlo. Es nuestro hijo. Pero ustedes habían aceptado el dinero, señaló la detective. Lo sé, respondió Mariana, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Fue un error terrible. Pero cuando Juanito enfermó tan gravemente, nos dimos cuenta de que ninguna cantidad de dinero valía la vida de nuestro hijo. En una tercera sala, Lucía se enfrentaba a una trabajadora social. A diferencia de los interrogatorios de sus padres, el ambiente aquí era más relajado, con juguetes y libros para colorear en la mesa. Lucía, comenzó la trabajadora social con voz suave. ¿Puedes contarme un poco sobre tu familia? ¿Cómo son tus padres contigo y con tu hermanito? Lucía miró el dibujo que estaba haciendo, una imagen de su familia unida. Son los mejores padres del mundo, dijo con convicción. Papá siempre intenta hacernos reír, incluso cuando las cosas están mal. Y mamá, mamá nos abraza muy fuerte y nos dice que todo estará bien. ¿Y qué piensas de todo lo que ha pasado últimamente? Debe haber sido muy confuso para ti. Lucía sintió, sus ojos llenándose de lágrimas. Lo fue. Todavía lo es. Pero sé que papá y mamá solo querían lo mejor para nosotros. No son malas personas, lo prometo. La trabajadora social le dio una sonrisa comprensiva. Te creo, Lucía. Una última pregunta. Si pudieras pedir un deseo ahora mismo, ¿cuál sería? Sin dudarlo, Lucía respondió, que volviéramos a estar todos juntos en casa. Que todo esto terminara. Después de horas de interrogatorios, la familia Mendoza fue reunida nuevamente en una sala de espera. El Dr. Vega estaba allí, su rostro una máscara de preocupación profesional. ¿Cómo les fue? Preguntó en voz baja. Roberto, agotado, respondió, hicimos lo que pudimos. Dijimos la verdad. El abogado asintió. Bien. Ahora tendremos que esperar. La fiscalía decidirá si presentan cargos o no. ¿Y si lo hacen? Preguntó Mariana, el miedo evidente en su voz. Entonces lucharemos, respondió el Dr. Vega con determinación. Tenemos un caso sólido. Ustedes actuaron bajo coacción y temor por la vida de su hijo. Eso cuenta para mucho. De repente, la puerta se abrió y entró un hombre de traje elegante, seguido por Ernesto. Roberto se puso de pie de un salto, colocándose protectoramente frente a su familia. ¿Qué hace él aquí? Gruñó. El hombre del traje, ignorando a Roberto, se dirigió al Dr. Vega. Soy el abogado de la familia Valdés. Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo. El Dr. Vega frunció el seño. ¿Qué tipo de acuerdo? Uno que beneficia a todas las partes, respondió el abogado con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La familia Valdés retirará todos los cargos y demandas contra los Mendoza. A cambio, quieren la custodia compartida del niño. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Mariana fue la primera en romperlo. Nunca, exclamó, abrazando a Juanito con fuerza. Es nuestro hijo, el abogado de los Valdés suspiró dramáticamente. Señora Mendoza, sea razonable. Si esto va a juicio, ustedes podrían perder todo. Custodia, libertad. ¿Es eso lo que quieren? Roberto miró a su familia, luego al Dr. Vega, buscando orientación. El abogado le devolvió la mirada, su expresión grave. Roberto, dijo en voz baja, la decisión es suya. Pero deben considerar todas las opciones. Lucía, que había estado escuchando en silencio, se acercó a sus padres. Papá, mamá, no dejen que se lleven a Juanito. Por favor. Roberto sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Miró a Mariana, viendo en sus ojos el mismo conflicto que sentía él. Luego miró a Juanito, durmiendo pacíficamente en brazos de su madre, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Finalmente, Roberto se volvió hacia el abogado de los Valdés, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. No. No aceptamos. Juanito es nuestro hijo, y lucharemos por él hasta el final. El abogado de los Valdés frunció el ceño. Están cometiendo un grave error. Les estamos ofreciendo una salida. La única salida que queremos, intervino Mariana, es volver a casa con nuestros hijos. Todos juntos. Ernesto, que había permanecido en silencio hasta ahora, dio un paso adelante. Roberto, Mariana, piénsenlo bien. Saben que no pueden darle a Juanito la vida que merece. Con los Valdés, tendría todo. Excepto su verdadera familia, respondió Lucía, sorprendiendo a todos con la firmeza de su voz. El dinero no lo es todo. El doctor Vega, viendo que la situación se estaba calentando, intervino. Creo que hemos terminado aquí. Mis clientes han expresado su decisión. Si no hay nada más, nos retiramos. El abogado de los Valdés los miró con una mezcla de frustración y desprecio. Muy bien. Nos veremos en la corte entonces. Espero que estén preparados para las consecuencias. Con eso, él y Ernesto salieron de la sala, dejando tras de sí un silencio tenso. Roberto se dejó caer en una silla, el peso de su decisión cayendo sobre él. Hicimos lo correcto, preguntó, más para sí mismo que para los demás. El doctor Vega puso una mano en su hombro. Hicieron lo que creyeron correcto para su familia. Y yo los apoyaré en cada paso del camino. Mariana se acercó a Roberto, Juanito aún en sus brazos. Estamos juntos en esto, amor. Pase lo que pase, Lucía se unió al abrazo familiar. Los quiero, papá y mamá. Gracias por no rendirse. Mientras la familia Mendoza se abrazaba, el doctor Vega los observaba con una mezcla de admiración y preocupación. Sabía que el camino que tenían por delante sería difícil, lleno de obstáculos legales y emocionales. Pero también sabía que el amor y la determinación de esta familia serían su mayor fortaleza. Bien, dijo finalmente, rompiendo el momento. Ahora comienza el verdadero trabajo. Tenemos que prepararnos para el juicio. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. El doctor Vega trabajó incansablemente, preparando su defensa, mientras la familia Mendoza se sometía a pruebas de ADN para probar la paternidad de Juanito. Una tarde, mientras revisaban documentos en el albergue, Mariana hizo la pregunta que todos temían. ¿Qué pasará si perdemos? El doctor Vega la miró con seriedad. No voy a mentirles. Si perdemos, las consecuencias podrían ser graves. Podrían perder la custodia de Juanito, y existe la posibilidad de que enfrenten cargos penales. Roberto apretó la mano de Mariana. No podemos pensar así. Tenemos que creer que ganaremos. Roberto tiene razón, asintió el abogado. Nuestro caso es fuerte. Tenemos las pruebas de ADN, testimonios de vecinos sobre su situación económica, incluso el informe médico de Juanito que muestra lo grave que estaba su condición. Todo esto apoya nuestra afirmación de que actuaron bajo coacción y desesperación. Lucía, que había estado escuchando en silencio, habló. ¿Y si yo hablo en el juicio? Puedo decirles a todos que son buenos padres. El doctor Vega le sonrió con ternura. Eso podría ayudar, Lucía. Pero primero tenemos que ver si el juez lo permite. A veces, prefieren proteger a los niños de la presión de testificar. Mientras la conversación continuaba, un golpe en la puerta lo sobresaltó. La hermana María entró, su rostro grave. Disculpen la interrupción, dijo, pero hay alguien que quiere verlos. Detrás de ella, para sorpresa de todos, estaba Miguel, el amigo que los había ayudado a escapar. Miguel, exclamó Roberto, levantándose de un salto. ¿Cómo? Miguel entró en la habitación, su rostro una mezcla de alivio y preocupación. Los he estado buscando por todas partes. Cuando vi las noticias. Dios mío, Roberto, ¿en qué lío te has metido? Roberto presentó rápidamente a Miguel al doctor Vega, explicando su papel en su huida. El abogado escuchó con interés creciente. Señor Miguel, dijo finalmente, su testimonio podría ser crucial para nuestro caso. Demuestra que la familia Mendoza no estaba huyendo por culpa, sino por miedo genuino. Miguel la sintió solemnemente. Haré lo que sea necesario para ayudar. Roberto y su familia no merecen esto. Mientras discutían los detalles de cómo incorporar el testimonio de Miguel a su defensa, Mariana notó que Juanito comenzaba a inquietarse. Lo meció suavemente, tarareando una nana. De repente, Juanito soltó una risita, su primera risa real desde que toda esta pesadilla había comenzado. El sonido fue como un rayo de sol en medio de la tormenta, iluminando los rostros de todos los presentes. La risa de Juanito pareció romper la tensión en la habitación. Por un momento, todos olvidaron sus preocupaciones y sonrieron al bebé. Es la primera vez que lo escucho reír así desde que empezó todo esto, dijo Mariana, con lágrimas en los ojos. Roberto se acercó, acariciando la cabecita de su hijo. Es como si supiera que las cosas van a mejorar. El Dr. Vega los observó con una mezcla de ternura y determinación. Y mejorarán. Me aseguraré de ello. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. El Dr. Vega trabajaba incansablemente, preparando cada detalle de su defensa. Miguel dio su declaración oficial, corroborando la historia de la familia Mendoza. La noche antes del juicio, nadie podía dormir. Roberto encontró a Lucía sentada junto a la ventana del albergue, mirando las estrellas. No puedes dormir, cariño, preguntó, sentándose a su lado. Lucía negó con la cabeza. Tengo miedo, papá. Y si nos separan, Roberto la abrazó con fuerza. Escúchame bien, Lucía. Pase lo que pase mañana, siempre seremos una familia. Nada puede cambiar eso. ¿Lo prometes? Lo prometo. A la mañana siguiente, la familia Mendoza se vistió con las mejores ropas que pudieron conseguir. El Dr. Vega los esperaba fuera del juzgado. Recuerden, les dijo mientras subían las escaleras, digan la verdad, pero con cuidado. Dejen que yo me encargue de las preguntas difíciles. Al entrar en la sala del tribunal, Roberto sintió que el corazón se le aceleraba. En un lado estaban los Valdés, con sus trajes caros y expresiones confiadas. En el otro, su pequeña familia, unida pero temerosa. El juez, un hombre de aspecto severo, entró en la sala. Comencemos, dijo, golpeando su martillo. El fiscal fue el primero en presentar su caso. Pintó a los Mendoza como padres irresponsables que habían intentado vender a su hijo por dinero. Estos individuos, dijo, señalando a Roberto y Mariana, pusieron en peligro la vida de un bebé inocente por codicia. Cuando fue el turno del doctor Vega, se levantó con calma. Señoría, lo que tenemos aquí no es un caso de padres irresponsables, sino de una familia desesperada que cometió un error y luego hizo todo lo posible por corregirlo. Llamó a Roberto al estrado primero. Señor Mendoza, comenzó, cuéntenos sobre la noche en que conoció a Ernesto. Roberto respiró hondo. Estaba desesperado. Juanito estaba muy enfermo y no teníamos dinero para su tratamiento. Cuando Ernesto se acercó con su oferta, por un momento, pareció la única salida. ¿Y qué le hizo cambiar de opinión? Ver a mi hijo en esa cama de hospital, respondió Roberto, su voz quebrándose. Me di cuenta de que ninguna cantidad de dinero podía reemplazar el amor de una familia. El fiscal se levantó para contrainterrogar. Señor Mendoza, ¿no es cierto que usted aceptó dinero a cambio de su hijo? Roberto bajó la cabeza. Sí, lo hice. Y ha sido el mayor error de mi vida. Uno que he estado intentando corregir desde entonces. Mariana fue la siguiente en testificar. Habló sobre el miedo de perder a Juanito, sobre la desesperación que los llevó a considerar la oferta de Ernesto. Cuando me di cuenta de lo que realmente significaba, dijo, las lágrimas corriendo por sus mejillas, supe que no podía seguir adelante. Juanito es nuestro hijo, no algo que se pueda comprar o vender. El testimonio de Miguel fue particularmente impactante. Describió cómo Roberto y Mariana llegaron a él aterrorizados y arrepentidos. No vía criminales, dijo. Vía padres desesperados por proteger a su familia. Finalmente, para sorpresa de todos, el juez permitió que Lucía testificara. Lucía, dijo el doctor Vega suavemente, ¿puedes decirnos cómo son tus padres? Lucía miró a Roberto y Mariana, luego al juez. Mis papás son los mejores del mundo. Siempre nos cuidan y nos aman, incluso cuando las cosas están difíciles. Sé que cometieron un error, pero lo hicieron porque pensaron que era la única forma de salvar a Juanito. El corazón de Roberto se hinchó de orgullo y dolor al escuchar a su hija. Después de que todos los testimonios fueron presentados, el juez se retiró a deliberar. Las horas de espera fueron una agonía para la familia Mendoza. Finalmente, el juez regresó. La sala quedó en silencio mientras se preparaba para dar su veredicto. Este caso, comenzó, ha sido uno de los más difíciles que he enfrentado. Por un lado, tenemos padres que, en un momento de desesperación, consideraron una acción impensable. Por otro, tenemos una familia que ha luchado incansablemente por mantenerse unida. Roberto apretó la mano de Mariana, conteniendo la respiración. Después de considerar todas las evidencias, continuó el juez, he llegado a la conclusión de que, si bien los Mendoza cometieron un grave error, sus acciones posteriores demuestran un arrepentimiento genuino y un amor inquebrantable por sus hijos. El corazón de Roberto latía tan fuerte que temía que todos en la sala pudieran oírlo. Por lo tanto, dijo el juez, declaró que Juanito Mendoza permanecerá bajo la custodia de sus padres biológicos, Roberto y Mariana Mendoza. Un sollozo de alivio escapó de Mariana. Lucía saltó de su asiento, abrazando a sus padres. Sin embargo, continuó el juez, dada la gravedad de las acciones iniciales, ordenó que la familia Mendoza sea sometida a supervisión por parte de servicios sociales durante un año, para asegurar el bienestar de los niños. Roberto sintió, demasiado emocionado para hablar. Era un pequeño precio a pagar por mantener a su familia unida. Caso cerrado, concluyó el juez, golpeando su martillo. La sala estalló en un caos de emociones. El Dr. Vega abrazó a la familia, lágrimas de alegría en sus ojos. —Lo logramos —dijo. Están a salvo. Mientras salían del juzgado, Roberto se detuvo un momento, mirando a su familia. Mariana sostenía a Juanito, quien reía y agitaba sus manitas. Lucía saltaba de alegría, hablando emocionada sobre volver a casa. En ese momento, Roberto supo que, a pesar de todo lo que habían pasado, el futuro era brillante. Habían cometido errores, sí, pero también habían aprendido valiosas lecciones sobre el amor, la familia y lo que realmente importa en la vida. —Vamos a casa —dijo, tomando la mano de Lucía y rodeando con su brazo a Mariana. Mientras caminaban hacia su nueva vida, Roberto hizo una promesa silenciosa. Nunca más permitiría que la desesperación nublara su juicio. Su familia era su verdadera riqueza y la protegería con todo su ser. El sol brillaba sobre ellos, como una promesa de días mejores por venir. La familia Mendoza había pasado por el fuego y había salido más fuerte, más unida. Y aunque sabían que el camino por delante no sería fácil, estaban listos para enfrentarlo. Juntos. —Gracias. 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 —Gracias.